Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimin y no se que cojones tenemos que hacer, así que antes de nada Creo que voy a ir a alguna de las islas estas, si puedo, si no, no se donde iré Porque no se cual es el siguiente gimnasio A ver, que solo puedo ir por ahí Joder Solo puedo ir por aquí Vaya mierda, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Guarida Aqua ¿Cómo que eres un secuado del equipo magma? Me han dicho que el equipo magma anda detrás de un pokémon Allá por el monte cenizo Pero ¿cómo será ese pokémon? Monte cenizo ¿Hay que volver? No, no, no Mierda Monte cenizo estaba por aquí, mira Hay que volver al monte cenizo Pues vamos para allá Ya estamos aquí A ver Ahora aquí no va a haber nada, ya verás Vamos a pasar esto rápido Ya verás, aquí no va a haber ni Dios Ya ves que es Oh Pues no lo sabía Excavar Y fuera de un golpe Nivel 35 Nuestro Trampage va a evolucionar Trampage está evolucionando Trampage se ha convertido en Vibrava Vibrava Intenta Drago Aliento No puedo aprender más de cuatro movimientos Pues voy a quitar albuc la arena Sí, voy a quitar albuc la arena O sea que ya cogí el tipo dragón Que sí, coño Que no sé dónde cojones tengo que ir Ya tengo Vibrava A lo mejor aquí Por lo mal Seguro, ¿no? Voy a curar a Vibrava Y ahora a ver Pokémon Poma Nectric el primero Voy a ir con repelentes A ver Max repel Luego lo dejo Aquí en super repel Una Pokéball Más Pepe No jodas que no puedo No sé dónde cojones voy Yo no quiero ir a Pueblo Azuliza Yo quiero ir aquí A Pueblo A Recípolis O a Pueblo Que tengo que ir a Pueblo Romar Pero no sé por dónde Que me cago en la puta No sé qué cojones tengo que hacer A ver Sí, coño La séptima medalla ¿Dónde cojones está la séptima medalla? La séptima medalla está Aquí Creo En Ciudad de Algaria Y aquí a Recípolis Un curso Pokémon Centro Pokémon Tienda Pokémon Ah, que gimnasio No, no es gimnasio Pues esperaos un momento Voy a cortar un momento Para saber qué tengo que hacer Y ahora volvemos Vale, ya volvemos Ya sé qué tengo que hacer Vuelo Si estaba en lo cierto Pueblo Lavacalda A tomar por el culo Que haya de Sal teleférico Si es que he ido No he vuelto para nada Coño Oh, se diría que Esta roca está Temblando ante el signo magma Oh Guarida magma Qué temazo, eh Vamos, Camero No, en serio, eh Pues es un temazo Si lo estáis escuchando A ver, tú qué quieres A ver con qué Pokémon voy Voy a entrenar a Swampert Porque le veo muy bajo de nivel Cuchillena Disparo Lodo Y fuera Qué cojones Un Torqual Bien, mejor Qué cojones Sí, por lo menos Puedo subirle al nivel 40 Nutiena Disparo Lodo A ver Este Balto y Surf Un Zubat Disparo Lodo Mierda, no le afecta Pues tumba rocas Vale, venga Balto y Surf Nivel 39 Agua Lodosa 95 Y 85 Evitar derribo Y vamos a ver Agua Lodosa El puto Labelinto Chaval No sé si es por aquí Zubat Tumbas rocas Zubat Tumbas rocas Joder Joder Un Graveler Madre mía Y adiós Adiós La mochila está llena Cuenta los PP máximos de la taga que elijas Trueno No No El gigadrenado Y otra vez gigadrenado Restora todo A ver Voy a usar un repelente No se acorde, hemos empezado A ver Este Pero si este capítulo dura más, pues lo siento Sé que estoy un poco callado, pero es que no sé por dónde cojones tengo que ir Voy a poner los nervios Pero a partir de ahora os voy a hablar mucho Repelente ha dejado de funcionar Vamos a poner otro Y vamos Por aquí abajo Guardia magma Parece que me iba acercando Porque cada vez hay más lava Al ahí fuera Sí, y parece que es por aquí A ver A ver Baltoj O de surf Y nivel 40 Con tenerla al nivel 40 me basta Ahora voy a subir a Brelon Bueno Pepita me da igual Sí, parece que es por aquí A ver Un baltoj Me va a agotar y Uy, se ve aquí para afuera Joder Ahí coño Ahora Samper y Brelon Pues Un golpe de cabeza para este Y surf para los dos Bueno, ya está Sí Parece que es por aquí A ver A este No No le afecta Joder Nunca menos Ala Y ahora Amictien aún va a agotar Vibraba El condrago aliento Pues triturar Y otro triturar Fuera No, mire A vibraba 65 de ataque Estamos cerca Estamos cerca Va a revivir A ver que tiro La galleta la va a esta Joder Pues Se lo voy a dar a alguien Y ya está Da, se lo doy Abre lo mismo Repelente ha dejado de hacer efecto Y lo vamos a dejar por aquí Porque no quiero enfrentarme a Magno en este episodio Así que miradle Ahí le veis Y Espero que os haya gustado Como siempre Darle a like Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en más episodios Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!